Otra vez Nada mas lo tengo ahi nada mas, di el brinque Ahi esta grabando toda esa madera ahi Me lo comi, me lo comi weon Era alegrisimo, ven que eran comidas me le pegue Mira allá va, allá hay de lluvia Me lo comi, me lo comi Me lo comi